Entonces, vamos a invitar en esta oportunidad al licenciado Corraldo Mendoza Ayala. Fuerte voto y aplauso para... En primer lugar, permítame saludar de forma muy cordial a los conductores y líderes de la cooperativa, comandado por el señor Presidente, distinguidos y apreciados socios y delegados de esta floreciente y próspera cooperativa a nivel nacional. Estoy muy, muy contento de estar aquí por primera vez y no solamente eso, sino que agradecido por la invitación para poder compartir con ustedes algunas experiencias que en el transcurso de nuestra vida vamos ganando, vamos teniendo. Cada uno de ustedes viene de diferentes zonas y con diferentes motivos, objetivos. Estamos aquí de repente porque estamos interesados en el tema, estamos interesados en la cooperativa, estamos interesados en desarrollarnos personalmente o estamos interesados en ir avanzando, mejorando, progresando, desarrollando y creciendo como personas y como grupo humano. Porque el desarrollo, el liderazgo y la actitud de un ser humano empieza desde el vientre de la madre. Recuerden bien, no empieza cuando nacemos, empieza cuando estamos en el vientre de la madre y de pronto papá y mamá discuten, pelean y la madre llora y el padre levanta la voz, reclama, reniega, incomoda. Y entonces el niño va recibiendo la información, es su primera información que recibe. Entonces cuando ya él nace y se hace adulto, va a ser un renegón de primera. Va a repetir la historia, quiere decir que va a repetir todo lo que recibió cuando estaba en el vientre de su madre. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en Camara, es un niño genio, dos años de edad, dos años, y lo invitaron en Alemania a una presentación tocando el instrumento más difícil de aprender, se llama el violín. Aquí en Camara, de dos años de edad, agarra el violín y frente a 30 mil personas en el estadio, comienza a tocar el violín. La gente se emociona, llora, pero se pregunta cómo aprendió los dos años. ¿Y qué pasó? Sus padres no eran muy bien preparados. Su papá era africano y su madre era alemana, pero la madre era muy culta. Le gustaba toda la música interpretada con violín. Su hemeroteca estaba llena de materiales que tengan que ver con el violín. ¿Y entonces qué pasa? Mientras ella estaba embarazada, tenía como joven, escuchar música solamente de violín. El niño recibía la información. Cuando ella tenía seis meses, vio un violín en la sala y se emocionaba, quería agarrarlo. Al año, ya quería tocarlo. Entonces, ella va a la escuela de música y le dice, ¿qué puedo hacer? Mi niño tiene un año. No sé si acá pueden enseñarle, a él le encanta. Bueno, y el director de la escuela le dice, nunca hemos enseñado a un niño de un año, pero voy a hablar con el profesor para ver qué puede hacerlo. El profesor me dice, yo tampoco puedo. He enseñado a un niño de un año, pero voy a hacer lo posible, a ver qué pasa. Y el niño al año y medio, capta con una facilidad extraordinaria, y a los dos años está debutando en un estadio frente a 30 mil personas. ¿Nació con esa genialidad? No. Se le preparó. Quiere decir, su madre no lo preparó, sino sin darse cuenta sobre lo que se llama la estimulación prenatal, la estimuló sin saber. Después se hizo un estudio y se dio cuenta que a los seres humanos se le podía estimular, y se le puede estimular en cualquier campo, desde el vientre. Pero ya para que tengan una idea, que el nacimiento, el crecimiento, la genialidad del líder del ser humano, que va a sobresalir, empieza en el vientre de la madre. Pero ¿qué pasa cuando hay discusión, pelea, niña? Y ya saben. ¿Qué pasa cuando la mujer llora, se siente mal, pasa momentos desagradables, el niño recibe la información? ¿Qué pasa cuando la mujer bebe alcoholes o fuma? Igual. Entonces, hay muchos aspectos de los cuales nosotros tenemos que preparar a nuestros futuros líderes, porque nosotros vamos a desarrollarnos, somos, pero también hay que pensar en ellos. Entonces, lógicamente, estamos hablando de un paradigma, un cambio, un cambio de mentalidad. No es fácil. Es como, por ejemplo, un niño que esté gateando que de pronto comienza a correr. No es fácil. Es todo un proceso. Tiene que quemar mucha experiencia gateando. Ahora, de gatear a pararse, es un proceso largo para él, donde es perseverante, pero es algo natural. Y todos hemos gateado. No ha sido fácil pararlos, pero una vez nos paramos. Y somos tan inteligentes de los niños que no nos paramos así nomás. Y sabemos dónde hacerlo. Sabemos a qué hora llega papá. Y justo estamos ahí y cuando ya papá está por llegar, te paras y todavía estás listo. Cuando abra la puerta, lo miras como decir, mira, ya es de pararme. Y no solamente te paraste, sino cuando él se sorprendió, quieres que se desmaye. ¿Por qué? Das tu primer paso. Das tu segundo. De repente te caes ahí, pero ya lograste ser el objeto. Digo, cumplir es un paso trascendental. Ese es el paso que cada ser humano tenemos en la vida. Yo he hecho un estudio de los seres humanos que han logrado la cima. ¿Qué significa eso? Que han batido récords mundiales, que han sido uno de los primeros, que han sido, por ejemplo, plenios nobeles, que han ganado competencias, que han aportado a la humanidad. Y me he dado cuenta que todos ellos tenían tres cosas en común. Tres cosas en común. Lo primero, son personas que han estado bien motivadas. Un ser humano motivado es como una dinamita con la mecha plebida. Y un hombre desmotivado es como una dinamita con la mecha mojada o sin mecha. Tiene pólvora, pero no explosiona. ¿Por qué no explosiona? Porque le falta la mecha. Es la motivación. A ver, vamos a comparar. La dinamita somos nosotros. La pólvora que hay dentro de nosotros, ¿cuál es? Nuestro talento, nuestras capacidades, toda nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra inteligencia. Eso es la pólvora. Pero no explosiona cuando no estamos motivados. Vamos, ahí está el problema. Y los hombres que han pasado por este mundo y que han logrado cosas extraordinarias, al que ha estado motivado. Quiere decir, han tenido motivos para accionar en este mundo. Segundo elemento. Tenían una elevada autoestima. Quiere decir, sabían de dónde venían. Y decir, eran ganadores. Y cuál era su papel. Ahora, que son seres humanos inteligentes con capacidades y talentos ilimitados, capaz de lograr todo lo que se propone. Pero, si eso, que les estoy diciendo en estos momentos, lo tuvieran grabado ustedes en que no solamente en el consciente, sino en el subconsciente, se regirían por eso. Y nunca dirían, no, es difícil, no se puede, es imposible, nada. Eso es lo que escuchamos a la gente común, por eso es que esa gente común paga ahí, en su mundo, que no se puede, que es difícil, es totalmente diferente. Por eso es que unos progresan y otros no. Y un líder, como ustedes, por ejemplo, no puede tener ese tipo de ideas en la mente. Ideas, pues, de odio, rencor. Eso es lo que al final, cuando usted siembra eso, lo que va a cosechar es eso. Porque todos cosechamos lo que seamos, lo que sebramos. El tercer elemento que también he encontrado es descubrir su real vocación. ¿Por qué? Porque el hombre que en la vida descubre su vocación, nunca más va a trabajar. ¿Por qué? Porque habrá convertido su actividad principal en algo placentero, en algo que le causa una agradable satisfacción, en algo que lo divierte. Ahora, la pregunta es, ¿usted se va a cualquier lugar, a cualquier empresa privada o estatal, y decir, trabajadores, ¿cuántos realmente han descubierto su vocación? ¿Están detrás de su escritorio para cumplir un deseo extraordinario? El hombre que realmente está enamorado de su actividad laboral, está enamorado de lo que estudia, o está enamorado de lo que hace, ese hombre la pasa bien. Pero aquel que hace las cosas renegando, sin ganas, solamente lo hace por algunos recursos, por ganarse los frejones, o por cumplir en el hogar, entonces está perdiendo una cosa muy valiosa. Lo que decía un pensador, la prisa de vivir hace olvidar los verdaderos motivos de la vida. Quiere decir, vivimos tan rápido y nos olvidamos de disfrutar. Y todos tenemos que disfrutar.